En Codazzi, subsede de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, finalizó con éxito las justas deportivas en la disciplina de Rugby 7. En masculino, obtuvo medalla de oro la delegación de Chile, mientras que femenino se coronó la delegación de Paraguay. Teníamos un duro viaje, venimos de un duro viaje y este partido fue, hija, fue para nosotros abrir más las puertas en Paraguay para que crezca el rugby femenino. Le queremos agradecer al alcalde Omar por prestarnos este predio, por recibirnos más que nada y Colombia es lindo. Quiero agradecer a todo el público de Codazzi el excelente comportamiento, el excelente acompañamiento a todas las delegaciones de los cinco países, Dominicana, Paraguay, Chile, Venezuela y Colombia. Hoy estamos dando el reporte final, bueno, dos medallas de plata para Colombia, en final muy apretada con Chile y en otra final con Paraguay también muy apretada. Estamos orgullosos de todos los muchachos, la gente contenta con las selecciones, el acompañamiento fue espectacular y un deporte que es desconocido, pero creo que se ha quedado en el corazón de los codacenses y vamos a seguir impulsándolo. Los Juegos Bolivarianos como lo esperábamos, duro, sabemos que Chile es un rival muy duro, trabajamos muy fuerte para ello, trabajamos fuerte, entonces nosotros seguimos orgullosos del trabajo que venimos haciendo, seguir trabajando más porque apuntar a la de oro es nuestro sueño. Muchas gracias a todos los del público por apoyarnos, a todos ustedes por estar ahí con nosotros, a todo el comité olímpico, todo el que está alrededor de todo este trabajo. Vamos a seguir trabajando muy fuerte y muchas gracias por el apoyo. Fue muy bien acogido por la organización de los Juegos Bolivarianos y hoy afortunadamente estamos aquí ya terminando este bello deporte, este hermoso pero difícil deporte del rugby con dos medallas de plata para Colombia, pero con todo el mundo contento. Las graderías abarrotadas, la expectativa fue superada porque en Codaci no tenían ni idea que era eso de rugby, es más, en Valladupar no se conoce que es el rugby en algunos sectores. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.